¿Qué hacer ante una herida para evitar el sangrado, las infecciones y las cicatrices antiestéticas? Ante cualquier herida, si ésta está con tierra o suciedad, limpie con aceite de melaleuca o aceite de árbol de té. Seguidamente, aplique sangre de drago o grado y cesará el sangrado de inmediato. En toda casa o botiquín no puede faltar estos dos ingredientes. Estos nos evitarán heridas infectadas y ayudan a la cicatrización sin dejar huellas. El aceite de melaleuca evita siempre las inflamaciones y las infecciones. Aplique bondadosamente a toda herida. Seguidamente, siempre la sangre de grado. Comparta salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.